A veces hay algunos pasajes del Evangelio, algunas expresiones que nos cuestan más de comprender y también algunas lecturas del Antiguo Testamento que al no conocer muy bien a lo mejor el contexto pues las escuchamos, nos cuesta un poco situarnos y bueno pues pasan, se ha leído la lectura y ya está. Pero es importante recordar que la Palabra de Dios es una Palabra viva y que a través de la proclamación de su Palabra siempre que se proclama la Palabra de Dios Dios está entrando en un diálogo contigo. Quiere hablarte a tu vida, quiere hablar a esta comunidad reunida en la celebración de la Santa Misa, quiere instruirnos o corregirnos o animarnos o consolarnos. Fijaos, hemos escuchado esta frase final de la comparación que ponía Jesús sobre la lámpara. Mirad pues como oís, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Claro, la frase da para ser malinterpretada de muchas formas. Yo creo que el Señor aquí no está hablando de la repartición del dinero, ni de los bienes, ni de la inteligencia, ni de la fama, ni del poder. Está hablando del don de la fe. Está hablando del don de la fe. Mirad, en la primera lectura hemos escuchado como a través de Jeremías, el rey de Persia, recibe una palabra y este rey habla a su pueblo y se dirige a todo el pueblo de Israel para que vuelvan a reconstruir el templo del Señor que había sido destruido en Jerusalén, este segundo templo. ¿Qué es lo importante de aquí? Pues mirad, una cosa muy sencilla, muy sencilla. Lo primero es que lo que da identidad al pueblo de Israel es su relación con Dios. La relación con Dios es lo que define y construye al pueblo. Por lo tanto, cuando el pueblo ha sido exiliado, pues pierde su propia identidad y lo que necesita el pueblo para recuperar su identidad es la relación con Dios. Por eso lo que inspira al Señor en el corazón a Ciro es dar permiso a los israelitas para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Y además es que para Dios no hay nada imposible. Dicía, todos los sus vecinos les ayudaron con plata, oro, bienes ganados, objetos preciosos, ofrendas voluntarias. Todos se mueven para hacer esta misión. ¿Qué palabra nos da el Señor en nuestra vida o nos puede dar el Señor en esta mañana a través de esta lectura? Pues mira, que la reconstrucción de nuestra vida, la reconstrucción de nuestra familia, la reconstrucción a lo mejor en una enfermedad que podemos estar viviendo, en un tiempo de crisis, en un tiempo de no ver nada, de no saber qué decisión tomar, en una situación en una situación en la que a lo mejor hay relaciones, personas, situaciones de nuestra vida que no están en su lugar y necesitan ser reordenadas. Que la reconstrucción de nuestra familia, la reconstrucción de nuestra sociedad, la reconstrucción de nuestra parroquia, etcétera, 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 comienza por la reconstrucción de nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todos los proyectos, buenas ideas, buenas intenciones, buenos deseos, buenos propósitos, etcétera, 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 incluso en la evangelización y en lo que sea, que no tengan como principio, como fundamento, como origen y como meta nuestra relación con Dios, realmente están vacíos. Realmente consisten en lo que dice Jesús en la parábola, construir nuestra casa sobre arena. Y todos los propósitos, deseos, intuiciones, proyectos, etcétera, 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 que se fundamentan en Dios, que están dispuestos a ser contrastados con su voluntad, con su luz, a ser confirmados por Él, que empiezan en la oración, que se mantienen en la oración, que no ocupan en nuestro corazón y en nuestro tiempo el lugar que le pertenece a Dios, pues realmente están construyendo la casa sobre roca. Nuestra identidad como personas, como familias, como comunidad cristiana y como sociedad viene más fuerte o menos fuerte en tanto en cuanto pone a Dios en el centro o deja a Dios que ocupe su lugar. Por eso, los valores de nuestra sociedad se desmoronan y cambian tan rápido. Y cosas que parecían impensables, ahora la gran mayoría de la gente las concibe como derechos. Y aquellos que tienen una intuición y quieren defender y mantener las tradiciones de las ciudades, de los pueblos, de los valores, recordar los hitos de la historia, etcétera, 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 no lo logran tampoco. ¿Pero por qué? Porque Dios no está en el centro. Porque es ideología frente a ideología. Y eso, la ideología, no convierte el corazón de las personas. La ideología no nos salva. Ni las ideas políticas, ni sociales, ni... No nos salvan. Nos salva el encuentro con Jesucristo muerto y resucitado que nos perdona nuestros pecados y nos permite y nos conduce a conocer al Padre que nos ama, que nos ha creado, que nos envíe su Espíritu Santo y nos capacita para vivir de un modo nuevo para poder instaurar su reino en este mundo y adelantar la vida del cielo a nuestra vida diaria. Y desde ahí se puede entender mejor el Evangelio. Esta lámpara que es puesta en el candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Muchas veces escuchamos esto como una amenaza. Que a veces puede ser una palabra de ánimo para decir oye, lo que tengas que solucionar, lo que tengas que desatar, desátalo pronto. Pero yo pienso que también es de parte del Señor una palabra de consuelo. ¿De consuelo en qué sentido? Pues no, os he contado muchas veces esta anécdota de una mujer mayor de mi parroquia de Xativa que nos contaba cuando iba al cine y empezó a salir con su novio los carteles que había. Supongo que algunos de ustedes a lo mejor también los recuerdan. Antes de que se apagara la luz había en los asientos, en los pasillos, en las paredes carteles de Dios lo ve todo. Para que cuando iban las parejas al cine no se pasaran de la raya. Como era el único lugar que podían estar lejos de la vista de sus padres, de sus madres, de las amigas de sus madres y de todo el mundo que pudiera ir después a chisborrear. No es sólo una amenaza, es también una palabra de ánimo. Oye, que Dios lo conoce todo. También saldrán a la luz tus desvelos, tus sufrimientos, tus oraciones, tus obras de misericordia que has hecho en lo oculto y que sólo tu Padre que ve en lo secreto conoce que todo esto va a tener un fruto. Ten paciencia que está creciendo que lo que has hecho con el Señor todo eso saldrá a la luz. No para tu vanagloria sino para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Por eso dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Está hablando de que si realmente nuestra fe es solamente una fe superficial que se basa en apariencias externas que creemos tener, que nos creemos muy cristianos, que nos creemos muy buenos, todo eso se desvanecerá. todo eso se desvanecerá. Pero que si realmente estamos arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe todo eso se mantendrá y crecerá y dará frutos de vida eterna y en el momento de la prueba nos mantendremos firmes con el Señor. Es una invitación a no vivir a medias tintas, a no vivir un barniz de cristianismo en nuestra vida y en nuestra familia sino a dejar que realmente el Señor transforme toda nuestra existencia, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de proyectar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de gastar el dinero, nuestra manera de disfrutar del tiempo de descanso y del ocio, nuestra manera de mirar a los demás, nuestra manera de vivir la sexualidad, nuestra manera de vivir la política, nuestra manera de vivir el tiempo que gasto mirando la televisión, nuestra manera de vivir nuestra relación con el teléfono móvil, nuestra manera de todo. Que realmente nuestra relación con Cristo está llamada a transformar nuestra vida entera y a que se pueda dar esta luz para que todos los que entren, para que todos los que entren en contacto con nosotros vean esta luz que es Cristo. Cristo es el que ha dicho yo soy la luz del mundo y cuando vean a Cristo en ti y en mí puedan exclamar como santo Tomás Señor mío y Dios mío. Pidamos al Señor en esta mañana estamos ofreciendo esta misa por los sacerdotes pues vamos a pedir por cada uno de nosotros para que realmente cada vez nuestra vida esté más arraigada y edificada en Cristo, firme en la fe y vamos a pedir de un modo especial también por los sacerdotes, por aquellos que tantas veces vivimos a medias cintas, nos confundimos, no estamos arraigados en la oración, no nos apoyamos suficientemente en el Señor, no lo amamos como estamos llamados a amarle para que el Señor nos dé a todos la integridad de vida y la fidelidad al ministerio que Él nos ha regalado, a la vocación a la que Él nos ha llamado de amarlo a Él sobre todas las cosas y amaros a todo el pueblo de Dios por el mismo amor que tengamos a Él. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.